bienvenidos nuevamente al curso de android el día de hoy hablaremos del capítulo 12 el uso de multimedia el framework multimedia de android incluye soporte multimedia para reproducir diversos tipos de medios comunes permitiendo integrar fácilmente audio video e imágenes en la aplicación existen dos clases que son usadas para reproducir audio y video en el framework de android media player y audio manager un aspecto importante de la clase media player que se debe tener en mente es que el control de la reproducción es manejado como una máquina de estados es decir que el objeto media player tiene un estado interno que siempre hay que tener en cuenta al escribir el código ya que algunas operaciones solamente son válidas cuando el reproductor está en ciertos estados si se realiza una operación mientras se está o se encuentra en un estado incorrecto el sistema puede lanzar una excepción o causar comportamientos indeseables el siguiente diagrama de estados del objeto media player muestra cuáles son los métodos que mueven a este objeto de un estado a otro por ejemplo inicialmente cuando se crea un nuevo objeto media player éste se encuentra en estado de reposo es decir en el estado idl cuando se llama al método set data source se pasa al estado de iniciado cuando es llamado el método prepare o prepare async se realiza la preparación con lo que entra en estado de preparado en este punto se puede llamar al método start para iniciar la reproducción vamos a iniciar con la creación de los ejemplos de multimedia con nuestro archivo activity mail al igual que en ejemplos anteriores hemos agregado un list view previamente para ahorrar tiempo este list view otra vez va a permitir acceder a los diferentes ejemplos que vamos a incluir en un solo proyecto esto también con la finalidad de no tener muchos proyectos pequeños dispersos mejor concentramos en uno solo todos los ejemplos que veamos de un capítulo o la mayor parte de estos ejemplos bien entonces como comentaba dentro del activity mail tenemos el list view únicamente tiene sus propiedades de ancho y alto para poder identificarlo dentro de nuestro archivo main activity el punto java tenemos creado nuestro objeto list view también tenemos creada nuestro archivo de nuestro arreglo de strings estos son los temas que vamos a incluir en este ejemplo el uso de audio el uso de vídeo o la reproducción de vídeo con un objeto media player el uso y la ejecución de un vídeo con un elemento video view y el acceso a la cámara del dispositivo posteriormente hemos creado nuestro adaptador recordemos crear un nuevo array adapter de tipo string con la interfaz tipo string el cual recibe como parámetro contexto elemento view que mostrará la información dentro de la lista y la base de datos que en este caso es el arreglo de strings que se mostrará en nuestro list view posteriormente implementamos el on item click listener para poder decidir qué acción tomar o realizar cada vez que se presiona algún elemento de la lista conforme vayamos avanzando en el ejemplo vamos a llenar este switch y bueno para empezar hablaremos de la reproducción de audio en android utilizando el objeto media playa vamos a crear para esto una nueva actividad dentro del paquete multimedia y junto a la activity main activity vamos a dar clic derecho nuevo actividad y vamos a elegir una actividad en blanco vamos a ponerle como nombre audio activity haciendo referencia a que servirá para demostrar el ejemplo de audio le damos clic todo bueno todo lo demás se queda igual le damos clic en finalizar y el elemento que vaya a crear en el archivo layout vamos a modificarlo para que se muestre una interfaz diferente para iniciar vamos a quitar perdón mejor dicho vamos a cambiar este textview que tenemos aquí vamos a agregarle un id y vamos a agregarle un center horizontal debajo de nuestro textview vamos a agregar un view group un linear layout con sus propiedades wrap content en ancho y alto painter First vamos a agregarle un tiempo tenemos que decirle una orientación recordemos que los LinearLayout llevan como propiedad obligatoria la orientación con la cual distribuirá los elementos View que estén en su interior y dentro de este LinearLayout vamos a crear un objeto de tipo ImageButton el objeto de tipo ImageButton me va a permitir agregar una imagen pero a su vez me va a permitir declararle una acción a mi elemento botón le agregamos un ID y como estamos hablando de la reproducción de música este botón me va a servir para reproducir un elemento de audio es decir, va a ser el Play de mi recurso como recurso de este ImageView previamente hemos cargado dentro de las carpetas MidMap unos iconos que me van a servir para poder identificar a este ImageButton vamos a tener el icono de Start, el icono de Post y el icono de Stop todos en sus diferentes dimensiones para diferentes densidades de pantalla aquí vamos a hacer uso del recurso que se encuentra dentro de MidMap recordemos que MidMap es la carpeta destinada actualmente para almacenar recursos de iconos vemos como en la parte izquierda de nuestro ID aparece ahora el icono asociado al ImageButton vamos a copiar este mismo ImageButton y vamos a pegarlo en la parte inferior le cambiaremos su ID porque si no causa un error va a ser ButtonPost y le vamos a cambiar también su icono volvemos a copiar y a pegar el ImageButton y este será para la acción de Stop bien, estos son los elementos que vamos a agregar a nuestro archivo layout vamos a pasar ahora a nuestra clase Java aquí vamos a eliminar los métodos onCreateOptionMenu y una opción ItemSelect ya que no vamos a necesitarlos y vamos a modificar la extensión de nuestra actividad hacia AppCompactActivity ¿por qué modificamos esta propiedad de extensión? bueno, actualmente AppCompactActivity es la clase que está vigente como extensión para poder crear nuestras actividades si dejamos la anterior como estaba no va a haber ningún problema de igual forma se va a ejecutar nuestra aplicación solo que aparece como obsoleta entonces mejor la cambiamos hacia AppCompactActivity bien, una vez teniendo nuestra actividad creada vamos a definir los elementos View a utilizar recordemos que es 3ImageButton ButtonPlay ButtonPause y ButtonStop también vamos a agregar el TextView y vamos a instanciar cada uno de estos elementos y vamos a instanciar cada uno de estos elementos un botón, no un botón siempre copiamos pegamos los tres y únicamente cambiamos la referencia a la cual estamos haciendo y por último ButtonStop que hace referencia al ButtonStop de nuestro layout también vamos a instanciar también vamos a instanciar nuestro TextEstado este es un TextView normal y vamos a buscarlo mediante ID bien para empezar con la creación del objeto MediaPlayer vamos a declarar un MediaPlayer como final ya que vamos a realizar por ahí algunas modificaciones dentro de los métodos onClick de cada botón creamos este MediaPlayer con el método Create y dentro del método Create vamos a pasar como parámetro en primer lugar el contexto de la aplicación mediante GetApplicationContext y posteriormente el recurso a utilizar el recurso se encuentra dentro de la carpeta RAW que también ha sido agregada previamente antes de iniciar con el ejercicio la carpeta RAW se encuentra dentro de la carpeta Red recordemos que RAW es una carpeta que sirve para almacenar elementos o datos en bruto dentro se encuentran dos archivos sound.mp3 que va a servir para este ejemplo y bit.mp4 que va a servir para ejemplificar video tanto en MediaPlayer como en objetos VideoGip entonces por el momento solo vamos a utilizar el de sound.mp3 el cual como comentaba se envía como parámetro al momento de crear el objeto MediaPlayer posterior a su creación vamos a iniciar la reproducción de este MediaPlayer con el método Start y vamos a cambiar el texto de nuestro TextView mediante SetText Reproduciendo Música Bien ahora vamos a agregarle de una vez funcionalidad a nuestros botones para que aparenten ser un reproductor de música como los encontramos en la tienda de Play Store vamos a agregar su método con clic a cada botón botón Play punto SetOnClickListener y en su interior vamos a preguntar si el objeto MediaPlayer se encuentra en un estado de ejecutándose o de reproduciendo algo entonces al objeto MediaPlayer vamos a detenerlo ya que se está presionando el botón de Play y bueno si se encuentra ya en un estado Play digamos que la única opción que vamos a tener aquí es pausarlo y cambiar el estado o el texto de mi TextView a Música en Pausa si no se encuentra en un estado de reproducción lo que vamos a hacer es reproducir nuestro objeto MediaPlayer con el método Start y vamos a cambiar el texto de nuestro texto de estado a reproduciendo música bien pasemos ahora con el botón de post vamos a hacer lo mismo que con el anterior vamos a agregarle su listener para que pueda atender a las pulsaciones del botón y preguntamos si el objeto MediaPlayer se encuentra en reproducción aquí lo único que queda por hacer es pausar la música por lo tanto vamos a copiar lo mismo que pusimos en la parte de arriba que es invocar el método PAUSE del MediaPlayer y cambiar el texto de nuestro TextView a Música en Pausa por último vamos a trabajar con el botón de Stop dentro vamos a preguntar nuevamente si el objeto MediaPlayer se encuentra en estado de reproducción si está reproduciendo algún elemento entonces lo que vamos a hacer es detener con el método Stop el MediaPlayer y cambiar el texto nuevamente a Música detenida bien ahora lo que tenemos que hacer aquí es regresar a nuestro MediaPlayer a un estado de preparado recordaremos que en la teoría comentábamos que el objeto MediaPlayer se encuentra basado en una máquina de estados cuando nosotros damos clic en el botón de Stop estamos deteniendo por completo el MediaPlayer y estamos quitando ciertos ajustes que se hicieron previamente para que pueda volver a funcionar en este caso el botón de Start y el botón de Pause tenemos que pasar nuevamente el objeto MediaPlayer por un estado de preparado sino esto causará una excepción dentro del Drive vamos a decirle a nuestro objeto MediaPlayer que pase nuevamente por su método Prepar vamos a capturar cualquier posible excepción de entrada o salida y con esto estaríamos terminando la funcionalidad del objeto MediaPlayer para la reproducción de audio y de los tres botones que realizan la simulación de este antes de pasar a demostrar el ejemplo debemos regresar a nuestra clase MainActivity.java y agregar a nuestro switch la opción de crear un nuevo intent vamos a invocar aquí a la clase AudioActivity.clase con StartActivity lanzamos nuestro intent vamos a ponerle intent audio para poder reconocerlo y bien ahora si vamos a probar nuestra aplicación bien aquí se encuentra nuestra aplicación ya ejecutándose en el emulador de Android aquí aparece la lista con los cuatro temas que veremos en la sesión de hoy vamos a iniciar con la reproducción de audio al dar clic podemos iniciar de fondo existe una música si nosotros presionamos en el botón de Start o de Pause la música debe de entrar en un estado de pausa por ejemplo aquí si volvemos a presionar el botón de Start se inicia nuevamente pero desde donde se quedó vamos a ejecutar de nuevo la canción ahora si nosotros presionamos el botón de Stop la música pasará a un estado de detenida por lo que si volvemos a presionar el botón Start esta deberá iniciar nuevamente noten como en la parte superior el Text View cambia dependiendo del estado en el que se encuentra la canción ahorita se está reproduciendo se pausa se reproduce nuevamente se detiene y se vuelve a reproducir vamos a pasar al ejemplo de la reproducción de un video utilizando la clase Media Player y un objeto llamado Surface View para esto vamos a crear nuevamente una actividad recuerden dentro del paquete donde se encuentra nuestro Main Activity damos clic derecho nueva actividad actividad en blanco vamos a ponerle video Media Player Activity bien dentro de nuestro archivo layout vamos a agregar un elemento vamos a eliminar primero el TextView que se crea por default en este archivo y vamos a agregar un elemento llamado SurfaceView el objeto SurfaceView el objeto View SurfaceView me va a permitir crear una superficie en la cual montar ciertos elementos visuales como por ejemplo videos para que el usuario pueda visualizarlos vamos a agregarle su propiedad de ancho y alto vamos a decirle que sea 200 dp de alto hasta ahorita hemos utilizado únicamente las propiedades de Match Pattern Wrap Content Fill Pattern pero también podemos utilizar valores estáticos como 200 dp para indicar un tamaño de ancho o de alto ahora vamos a agregarle un margen superior de 30 dp bien eso sería todo lo que vamos a hacer dentro de nuestra clase Activity Video Media Player Punto xml vamos a pasar ahora a la clase Video Media Player Activity aquí vamos a eliminar nuevamente los métodos OnCreate Option Menu y OnOption Item Select que se crean por default ya que no los utilizaremos para este ejercicio y cambiaremos nuevamente la extensión de nuestra actividad App Compact Activity recuerden no causa ningún problema si no se cambia simplemente es para que no aparezca esa línea de que el recurso o la clase está obsoleta dentro de esta clase Video Media Player Activity vamos a crear dos objetos el primero un objeto Media Player y el segundo un objeto Surface Holder este objeto Surface Holder va a ser utilizado junto a un objeto Surface View para poder administrar todo lo que se va a mostrar dentro de la superficie que acabamos de crear dentro de nuestro archivo Layout dentro del método OnCreate y después de el método SetContentView vamos a crear un objeto de tipo URI este objeto de tipo URI me va a servir para poder obtener un recurso que en este caso va a ser mi video y poderlo agregar a mi objeto Media Player para poder iniciar con la reproducción del video vamos a crear este URI como les comentaba y esto se hace mediante la palabra reservada Android Resolve que Gracias. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta línea de código? Estamos obteniendo el recurso video que se encuentra dentro de la carpeta RAW, pero a través de una URI. Es decir, vamos a pasarle un objeto URI al objeto Media Player más adelante para que vaya y obtenga esta información a través del nombre del paquete y la palabra reservada Android.resource. Una vez creado el URI, vamos a instanciar el objeto Media Player. Esto se hace únicamente con un New Media Player. No solicita ningún parámetro extra. Y vamos a agregarle la capacidad de manejar un tipo de audio en específico. Con Set Audio Stream Tape, nosotros podemos elegir de un objeto Audio Manager la calidad con la que será reproducida la información. Es decir, un Stream Music. Como pueden darse cuenta, aquí aparecen diferentes rangos o valores para poder reproducir música o audio dentro de un elemento. Recordemos que un video por lo regular está compuesto de imágenes o fotogramas en secuencia y audio que van a la par. Y ese es un elemento que debemos tomar en cuenta al trabajar con video. Que tanto el audio como las imágenes deben ir a la par para que no se vea primero algo y posteriormente se escuche. Entonces, vamos a elegir el Stream Music para este tipo de Media Player. Y vamos a agregar también una propiedad llamada Set Looping. Set Looping lo que me va a indicar es, o lo que me va a permitir es indicarle al Media Player que cuando termine de realizar la reproducción del elemento que le vamos a pasar como una URI, vuelva a iniciar la reproducción. Es decir, que inicie un ciclo infinito hasta que el usuario decida cerrar la actividad y el video se destruye. Vamos a ponerle su propiedad dentro. Es decir, cada vez que se finalice el video, que vuelva a iniciar. Bien, ahora, dentro de un try, vamos a preparar nuestro elemento Media Player agregándole el recurso el cual va a reproducir. Mediante Set Data Source vamos a agregarle el objeto URI creado en la parte de arriba. Lo primero que tenemos que hacer es pasarle el contexto con el cual va a estar trabajando y posteriormente el objeto URI. Bien, ¿por qué dentro de un try? Bueno, porque debe de tener la capacidad de poder identificar cualquier posible excepción que se presente. Como por ejemplo, que el objeto Video no se encuentre o que el objeto Media Player no esté habilitado adecuadamente. También puede que el objeto Video se encuentre dentro del paquete, pero que no tenga los permisos para poder iniciarlo. Bien, vamos a agregar una excepción de argumentos ilegales. Noten como en la parte de arriba, aunque hemos agregado ya una excepción, no la elimina. Si nosotros incluso damos clic aquí, nos va a solicitar que agreguemos todas las cláusulas que se requieren. En este caso, la cláusula de excepciones de entrada o salida. También vamos a agregar una más, que es una cláusula de seguridad. Y bien, con esto tenemos ya agregado el recurso a nuestro objeto Media Player. Posteriormente vamos a crear el objeto Surface View que tenemos agregado a nuestro archivo Layout. Este objeto Surface View, como les comentaba, me va a permitir mostrar en la pantalla todos los fotogramas que se vayan creando en el video. Aquí faltó agregar su ID para poder identificarlo. Ahora sí podemos buscarlo por ID. Y una vez creado el Surface View, vamos a instanciar el objeto Surface Holder, el cual me va a permitir la administración de todos los elementos que se estén visualizando. Vamos a agregar a nuestro objeto Surface Holder la capacidad de que la pantalla no se obscurezca, no se bloquee cuando esté la reproducción del video. Esta propiedad no únicamente es para cuando estamos viendo videos. Muchos juegos y muchas aplicaciones la utilizan para que el dispositivo no entre en estado de suspensión cuando el usuario no interactúa con la pantalla. Bien, una vez ya configurado nuestro Surface Holder, vamos a agregar unas callbacks que me van a permitir saber cada que el dispositivo entra en un estado. Con el método Add Callback, vamos a agregar estas llamadas. Si se dan cuenta, de manera automática se crean tres métodos, SurfaceCreate, SurfaceChain y SurfaceDestroy. El nombre es muy claro, es cada vez que se crea el objeto Surface, cada vez que cambia el objeto Surface y cuando el objeto Surface es destruido. Nosotros únicamente vamos a hacer uso del primer método, SurfaceCreate. Aquí en este paso vamos a poner o vamos a asignar el objeto Surface Holder a nuestro Media Player, porque hasta este punto están completamente separados. Con SetDisplay, agregamos el objeto Surface Holder. Y dentro de un Try, lo que hacemos es preparar el objeto Media Player. Muy parecido a lo que hicimos dentro del método de detener la música en el ejercicio de audio. Una vez que ya se tiene aquí preparado el objeto Media Player, lo único que quedaría es iniciar su reproducción. Y esto se hace fuera del elemento Try. Con punto Start, iniciamos la reproducción del video. Vamos a regresar a nuestro Main Activity y vamos a agregar otro objeto Intent para la segunda opción de nuestra lista. MP de Media Player. Una vez agregado el Intent y creando el método de StartActivity, vamos a probar la aplicación. Bien, aquí se tiene ya la aplicación ejecutándose. En este caso, se debe hacer uso de un dispositivo físico, tanto para la reproducción de un video con el objeto Media Player como con el objeto Video View. También vamos a explicar el uso de la cámara, por lo tanto, para estos tres últimos ejemplos, Video Media Player, Video Video View y Cámara, vamos a necesitar un dispositivo físico. Bien, al presionar la opción de Video Media Player, aparece un video en nuestra actividad. Podemos notar que si presionamos en cualquier parte de la pantalla, no pasa absolutamente nada. Es un video que se reproduce constantemente y al finalizar, vuelve a reproducirse. ¡Gracias! Vamos a pasar ahora a ejemplificar la reproducción de video a través de un objeto Video View. Para eso, vamos a crear una nueva actividad, de igual forma como las anteriores. Y vamos a ponerle como nombre Video View Activity. Dentro de nuestro archivo Layout, vamos a eliminar el Text View que se crea por default y vamos a crear un nuevo objeto de tipo Video View. Este va a venir a suplir al objeto Surface View que utilizamos en el ejemplo anterior. Video View es un objeto de tipo View destinado específicamente para la reproducción de video. Sin embargo, sin encambio, Surface View también sirve para poder plasmar en pantalla otros elementos como por ejemplo videojuegos. Vamos a alinear este objeto Video View. Y este es el elemento con el que trabajaremos en nuestro archivo XML. Dentro de nuestro Video View Activity, la clase Java, vamos a hacer lo mismo que en los ejemplos anteriores. Vamos a cambiar su extensión. Es decir, va a extender ahora de App Compact Activity. Y vamos a eliminar los métodos OnCreateOptionMenu y OnOptionItemSelect. Trabajar con Video View es un poco más sencillo que trabajar con Media Player, ya que Video View no tiene una máquina de estados en la cual tenemos que fijarnos para poder ejecutar un video. Vamos a crear un objeto URI muy parecido al de el ejercicio anterior. Recordemos que en la palabra reservada Android Resource tenemos acceso al seguimiento. Y volvemos a apuntar a nuestra carpeta RAW. Una vez creado el URI, vamos a instanciar el objeto Video View. Bien, nuevamente faltó agregar su ID en la parte del Layout. Una vez agregando, bueno, deja de marcar el error. Y vamos a insertar la referencia del video mediante el método SetVideoUni. También vamos a agregar los elementos de control que normalmente un objeto, un reproductor de video tiene, mediante el método SetMediaController. Como recordaremos, en el caso de Media Player no cuenta con controles de pausar, rebobinar, detener, volver a darle play. En este caso, Video View sí se le puede añadir controles de reproducción. Por último, vamos a iniciar el video y vamos a decirle a este Video View que sea el foco de todo lo que aparece en pantalla. Es decir, siempre se posicionará adelante de cualquier elemento View que se esté mostrando en la interfaz. Vamos a regresar a nuestro Main Activity y vamos a crear un nuevo Intent para poder lanzar esta nueva actividad Video View Activity. Gracias por ver el video. Bien, lo único que queda por hacer es ejecutar la aplicación. Una vez instalada la aplicación nuevamente en el dispositivo, podemos ver el uso del objeto Video reproduciendo en un Video View. Bien, aquí se muestra nuevamente la actividad. Si presionamos en esta, bueno, podemos observar que en la parte inferior aparece el control de video, lo cual podemos pausar, podemos volver a reproducir. Podemos jugar con la posición del video, rebobinar hacia delante y hacia atrás. Bien, iniciaremos con el último de los subtemas de este capítulo 12, el uso de la cámara. Para poder hacer uso de la cámara del dispositivo y de la aplicación de cámara que por default trae nuestro equipo, vamos a crear una nueva actividad. Vamos a nombrar la cámara Activity. Vamos a nombrar la cámara Activity. que se crea por defecto y vamos a crear un nuevo elemento Butto. Vamos a agregarle su propiedad ID antes de pasar a la demás configuración. Vamos a ponerle Botón Foto. Este botón me va a permitir lanzar la actividad de la cámara para poder capturar una imagen. Vamos a alinearlo horizontalmente en nuestra pantalla y vamos a agregarle un texto. También vamos a añadir un elemento Image View, el cual nos va a servir para poder mostrar la fotografía que nosotros tomemos con la cámara. Y vamos a decirle que se coloque debajo del botón Foto. Bien, esos serían los elementos que vamos a utilizar para crear nuestra interfaz de esta actividad. Vamos a pasar ahora a nuestro archivo Java, en el cual vamos a hacer lo propio con los métodos como estamos acostumbrados a eliminar. Cambiamos el Extend de nuestra actividad y vamos a empezar con la codificación. Primero iniciaremos con la declaración de los objetos tipo View que vamos a manejar. Tenemos el objeto Botón, el objeto Image View, y por último vamos a definir una variable entera final llamada ID Result. Este valor nos va a servir más adelante ya que estaremos trabajando con StartActivityForResult, el método el cual me va a permitir lanzar una actividad, pero además recibir un resultado posterior a ciertas acciones que la actividad que acabamos de lanzar haga. Dentro de nuestro método onCreate vamos a definir la acción que tendrá el botón. Antes vamos a instanciarlo. Vamos a ver cómo lo pusimos. Botón, foto. Vamos a hacer lo mismo con el Image View. Y ahora vamos a definir el método onClick del botón. Dentro del onClick vamos a crear un objeto intent, el cual va a intentar lanzar cualquier actividad que permita capturar una imagen. Esto mediante el Action Image Capture. Es decir, cualquier aplicación que se encuentre en nuestro dispositivo, la cual tenga la capacidad de poder capturar una imagen, va a poder ser utilizada para esta acción. Como comentaba anteriormente, vamos a hacer uso del método StartActivityForResult. El método StartActivityForResult funciona de la siguiente manera. Nosotros lanzamos un intent para que se ejecute una aplicación o actividad. Una vez que la actividad ha finalizado con la tarea que tiene encomendada, puede regresar el resultado a esta actividad que la lanzó. También puede regresar un resultado erróneo o cancelado por el usuario. Ese lo veremos un poco más adelante cuando capturemos la información que nos devuelve. El método StartActivityForResult recibe dos parámetros. El primero es el intent, el cual permite lanzar la actividad que deseamos. Y el segundo es un valor entero que nos permite saber más adelante si este es el resultado que estamos esperando. Vamos a utilizar aquí el entero I de Result definido en la parte de arriba. Ahora, para poder capturar el resultado que nos devuelva la actividad de cámara, vamos a sobreescribir el método OnActivityResult. Este método recibe como parámetros tres cosas. Un RequestCode, el cual me permite saber quién me está respondiendo o qué actividad me está respondiendo la información. Un ResultCode para saber si el resultado fue exitoso, se canceló por el usuario o fue un error. Y por último, un objeto intent, el cual contiene entre sus características todo el resultado que yo voy a poder obtener. Vamos a preguntar primero si el RequestCode tiene el mismo valor que I de Resultado. Es decir, si la actividad de capturar imagen es la que me está respondiendo. Si es así, vamos a preguntar también por el ResultCode. Es decir, vamos a preguntar si el resultado fue OK. Tenemos otros resultados, por ejemplo, ResultCancelled, ResultFirstUser, entre otros. Vamos a utilizar ResultOK. Una vez que sabemos que quien me está respondiendo es una actividad con la capacidad de capturar una imagen y que su resultado fue OK, vamos a crear un objeto de tipo Bitmap, el cual me va a permitir almacenar el resultado final. Al objeto intent llamado data, vamos a extraerle la información que trae como extra mediante getExtra.get y pasándole como parámetro el tag con el cual puede ser identificado. En este caso, el tag es data, pero puede ser cualquier otro valor. Ahora, a nuestro ImageView, ImageFoto, vamos a agregarle este Bitmap mediante el método SetImageBitmap, pasándole como parámetro el objeto Bitmap creado. Cabe mencionar que para poder ejecutar este ejemplo, se requiere hacer uso de la cámara del dispositivo. En máquinas que ejecuten los sistemas operativos Windows y Linux, no hay ningún problema que el emulador de Android, el AVD Manager o JanyMotion utilicen las cámaras de la máquina. En el caso de JanyMotion, se deberá tener la versión Pro para poder utilizar la cámara. En el caso de usuarios que tengan ejecutando un sistema operativo Mac OS, la cámara no va a permitir que el dispositivo emulado acceda a ella. Por lo que es altamente recomendable que este ejercicio se pruebe en un dispositivo físico para que puedan acceder a todos los recursos que la aplicación solicita. Bien, para terminar el capítulo 12, que es el uso de multimedia, vamos a probar el ejercicio de cámara. Una vez que se ejecuta, bueno, podemos apreciar que aquí aparece la interfaz, el botón de tomar foto. Si lo presionamos, en esa cámara del dispositivo, la cual, bueno, podemos... Y una vez capturada, tenemos que dar clic en el botón de aceptar o la palomita que aparece en la parte inferior derecha. Podemos también cancelar la toma de la imagen, solo que en este caso, pues, marcaría... regresaríamos a nuestra actividad sin ningún resultado. Presionar en OK. Ahora vemos nuestra actividad que tiene ya una foto en el Image View que hemos definido debajo del botón. ¡Gracias! ¡CAMPA!